Y felices nos encontramos en Siguiendo Sus Huellas porque todo comienzo, al igual como cuando damos inicio a un año en Islita, estamos diciéndole a Papá Dios, bendíceme, dame, regálame, yo espero mucho de ti este año. Pero que tal hermanos si le decimos que aquí tenemos unas invitadas que en lugar de esperar, dan. Hoy vamos a hablar de la vida consagrada, esa vida que se entrega a Dios sin esperar nada a cambio y lo único que hacen es dar, dar hasta que vuela. Así es. Tenemos a nuestra querida Sol María Emérita, mira que buena moza está aquí. Y tenemos también a Sol Maribel Palmi, bienvenida a Siguiendo Sus Huellas. Muchas gracias. En verdad es una gracia poder sacar del asilo San Francisco de Asís a estas dos sielvas y traerlas a Siguiendo Sus Huellas. Bienvenida. Muchas gracias. Hemos estado disfrutando de la presencia de ella desde hace un buen rato y la verdad es que cuánto me hubiese gustado grabar todo eso, todo lo que nosotros estuvimos conversando en camerino, allí atrás, cámaras, para que la gente se acabe de dar cuenta que la vida consagrada no es como la gente se piensa, que es tristeza, que es obligación o que es un sacrificio extremo en contra de voluntad. Señores, no hubo un solo instante en que no estuviésemos riendo, riendo y riendo. La verdad es que para mí es un placer que ustedes estén aquí y que nos muestren y nos llenen un poquito de lo que es realmente ser consagrados por amor, con amor y hacerlo de verdad, de corazón. Nosotros estamos celebrando este año dedicado realmente a la vida consagrada y por eso están ustedes aquí. Y nosotros queremos saber, ¿a qué congregación pertenecen ustedes? A la congregación de las hermanitas de los ancianos de San Parado. Ok, y a mí me gustaría saber, cuando ustedes se dedican, ¿esa congregación se dedica a muchas cosas o solamente a los ancianos? Solamente a los ancianos, el cuidado integral a ellos. Pero ante todo está el enamorarnos de Cristo para poder atenderlos a ellos. Y Vita, después de eso, mira, no hay tiempo para nada más. Es un trabajo 24 horas, los 7 días de la semana. Sol Maribel, cuando hablamos de dedicarme al cuidado de los ancianos, ¿qué significa eso? Vamos a ver, para que nuestra gente entienda. Y todo el anciano se quiere, hasta el anciano que está llegando, digamos, el día de hoy. Te llevan ancianos que, pues la familia a veces lo lleva porque de verdad lo necesita. Él tiene que trabajar, o son dos hijos, los dos trabajan, ¿con quién dejan la anciana? Entonces te lo llevan y uno lo recibe con tanto cariño, como si fuera tu propia familia. Hay otro que a lo mejor lo llevaron al hospital, no volvieron por él. ¿A dónde van a llevar el anciano? Ese anciano llega a nuestro hogar. Y es un anciano que también necesita muchísimo, igual que el otro. Claro que sí. Y yo me imagino que una vida de una persona que está ya al final, no solamente cuenta con la higiene. Estamos hablando de personas que se enferman, de personas que comen, de personas que necesitan hablar, de personas que muchas veces tienen problemas mentales. O sea, ¿cómo cubren ustedes todas esas áreas? Somos una vida de familia. Una vez que ellos están allí con nosotros, es nuestra familia, como nuestros propios hijos. Ok. Tenemos el mismo cariño, el mismo amor, pero ante todo tenemos que estar alimentadas con una vida espiritual, una vida entregada a Cristo, son los mismos rostros de Cristo los que atendemos en el anciano. Y ya una vez que vivimos enamoradas de Cristo y vivimos esa vida de fe, ya se nos hace fácil para atenderlos a ellos, porque es el cuidado del todo hacia ellos. ¿Pero qué implica esa vida, Sol María? Vamos a ver. Una vida de oración y de entrega y el amor, pasar de la caridad en el amor, descubrir el rostro de Cristo en cada ancianito. Y le cogemos cariño como si fueran nuestros hijos, los abrazamos, sentimos con ellos cuando están enfermos, adivinar qué es lo que les sucede. O sea que allí hay... Y adivinar, oye. Claro, y allí hay también asistencia médica, ¿no? Sí, gracias a Dios. Enfermería y de todo. Pero ante todo nosotras somos las que... Estamos con ellos a las 24 horas. Las que estamos con ellos y somos las que identificamos... Qué hermoso, qué hermoso. O a veces a medianoche se nos pone grave un anciano, el otro la semana pasada, yo a las 12 de la noche me llamaron, tuve que ir a atender a ese anciano. Qué lindo. Mira, es una vida hermosa y adentrarnos a lo que ellas hacen allí, yo creo que lo más importante sería hacer una visita a nosotros y ver todos los rincones que hacen un día completo allí para poder entenderlo. Pero ahora quiero realmente darle valor a lo que nosotros queremos conocer de ustedes y es de su vida realmente, de su vida religiosa, de cómo fue su llamado. Algo muy bonito nos contaba usted, Sor, en el camerino, de cómo usted le dijo que si el señor vivía... es puertorriqueña, ¿no? Cuéntenos un poquito y eso que nos contó de su familia y sus hermanas. Pues, yo entré a los 13 años a un hogar de ancianos ya. Padre. Y conocieras, a los 12 años fui a pasar unas vacaciones, me gustó mucho, pero no me podía quedar porque de una familia de 12 hermanos y ya estaba mi hermana mayor allí en el hogar con los ancianos. Ok. ¿Y había una religiosa? Sí, una religiosa, no, este, como joven de 14 años. Ok. Y mi hermana sería una de 14 y la otra de 15. Y cuando yo cumplí los 13 años que fui a pasar mis vacaciones ya estaban mis 12 hermanas. Y la madre quiso que yo me quedara también. O sea que ustedes, tres hermanas... Sí, tres hermanas religiosas. Religiosas. Fueron entrando a muy joven, muy corta edad. Muy joven. Estábamos como en un hogar, como aspirantes a la vida religiosa. ¿Y a qué edad ya fue usted religiosa, la consagraron? A los votos perpetuos lo hice a los 25 años. El hábito cumpliendo los 18 años. Para ver si daba para eso. Dios. Dios. Dios.